Y con mucho cariño para Grey Vanessa y el King Andrés Concel Y para todos mis eduartitos cuídamelo señor Rebuscando en el archivo de mi recuerdo Me encontré en esos momentos que viví contigo Te juro reina mía que quise revivirlo Porque en toda mi vida han sido los más bellos Lástima que no pueda devolver el tiempo Para tirarlo todo y empezar de nuevo Lástima que no pueda devolver el tiempo Para tirarlo todo y empezar de nuevo Yo sabía que iba a ser difícil olvidarte Porque un amor sincero no lo vence el tiempo Y aunque diariamente pongo de mi parte Tu nombre es la portada de mi pensamiento Quisiera como un loco salir a buscarte Y al ver que es imposible entonces me arrepiento Quisiera como un loco salir a buscarte Y al ver que es imposible entonces me arrepiento Si ya te decidiste es olvidarme por favor devuelve mi sentimiento Y ven a recoger estos recuerdos porque a diario tienen que atormentarme Ya no me queda más que resignarme Ya no me queda más que resignarme A convivir con este sufrimiento Ya no me queda más que resignarme A convivir con este sufrimiento Y allá en Peñedumar mi compadre querido Vega y su linda Diana Y en la sabana Emilio José, José Luis y Ember Emilio Núñez Y con cariño para Juan Jesús, Jesús Josep y Daniela Álvarez Yo que por ti había hecho castillos de ilusiones Y te veía lucir como una reina en ello Cuando menos pensé todo se vino al suelo Y escombros de esos sueños me causan lesiones Porque al derrumbarse mis ilusiones Me quedé atrapado entre tus recuerdos Aunque yo sé que ya no volverás conmigo Y que tus labios lindos más no besarías Mi corazón insiste en no darte el olvido Que tarde he descubierto cuánto te quería Hasta ese día de mi último suspiro Te llevaré en el alma negra mía Si ya te decidiste a olvidarme Ven por favor, devuelve mi sentimiento Y ven a recoger estos recuerdos Porque a diario tienes que atormentarme Ay, ya no me queda más que resignarme A convivir con este sufrimiento A convivir con este sufrimiento Ya no me queda más que resignarme A convivir con este sufrimiento 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 A convivir con este sufrimiento